Bienvenidos colecciamigos, a este su canal, el monstruo coleccionista les saluda, en esta ocasión vamos a hacer el review y el unboxing de los figurines de Bob Esponja que nos traen nuestros amigos de Saberin y Cinemex son 4 diferentes, comenzaremos con el figurín de Gary, este figurín es muy pequeño, pero es muy bonito, la pintura es muy buena, sin embargo como podemos observar tiene algunos defectos, que no son de gran relevancia, veámoslo a detalle, Recuerda activar la máxima resolución 4K para que no te pierdas ningún detalle Recuerda activar laaga del Geschäft Con upgrades de los Walker Proyecto Brasil Proyecto Brasil EPC TAR Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como se puede observar en las imágenes, sin embargo es algo que no se nota tanto a simple vista. Plantón se encuentra con cara de molesto, seguramente porque no ha podido obtener una cangreburger. Vamos a ver a detalle, este figurín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este figurín está muy bonito, aunque no tiene mucho detalle en la boca ya que solo sus dientes están pintados, y no el interior de la boca ni su lengua. Bob tiene una gran sonrisa, de mejilla a mejilla y los ojos bien abiertos. Aquí unas imágenes para que lo puedan apreciar en todo su esplendor. ¡Suscríbete al canal! 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 Finalmente el cuarto figurín es el de Patricio Estrella. En lo personal mi favorito de esta colección. Patricio tiene un agradable color rosado, luce muy coqueto, y se encuentra sonriendo De los otros tres figurines este es el más alto, y el único que se encuentra de pie A mi parecer Patricio es el figurín más detallado, ya que tiene muy buena pintura, veámoslo a detalle Déjame en los comentarios, cual de estos cuatro figurines es tu favorito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!